Ya está bien de imaginar de tanta fantasía Deja de llorar, deja de sufrir por algo más de ti Si sigues así me voy a marchar, voy a irme de tu lado No puedes estar cayendo, así me estás arrastrando Ya está bien de molestar con tanta melancolía Un poco de ti y el alma de mí Tendremos algo, tengamos algo ¿Cuántas veces lo has perdido? ¿Cuántas veces lo has sentido? ¿Cuántas veces necesitas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces más? Depende de ti, tan solo de ti Fluir es fluir No puedes estar cayendo Podrías estar flotando Ya está bien, ponte a saltar Sin tanta melancolía Sin tanta melancolía Sin tanta melancolía Un poco de ti y el alma de mí ¿Cuántas veces lo has perdido? ¿Cuántas veces lo has sentido? ¿Cuántas veces necesitas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más?